En la tarde del martes, el pasado martes, recuerden ustedes que se generó o generó una especie de visita sorpresa por parte del ministro de salud pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, con el objetivo de palpar, de ver la situación real por la que está pasando San Francisco de Macorís, y donde, de manera de redaccionar, medio incómodo por ver las condiciones y el irrespeto que se había estado haciendo, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, mucha gente en la calle, muchos vehículos transitando, muchos centros comerciales, muchos negocios, se puede decir arrastrado de gente por las condiciones que estamos viviendo hoy en día y la peligrosidad que representa esta pandemia que está ayudando al mundo, que es el COVID-19. De manera que el ministro de salud pública se expresó y llamó hasta irresponsable los municipios de aquí de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte por la manera en que habían estado recibiendo y acatando este llamado de las autoridades, a tal punto que dijo que fácilmente había que tomar las medidas que otros países han tomado como si no te tranca, te tranco, es lamentable que haya que utilizar la represión para que nosotros podamos atender este llamado y resguardarnos nosotros mismos, para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra familia. Después, producto de esa visita del ministro de salud pública, pues en la tarde de ayer aquí a San Francisco de Macorís, llegó un convoy, ¿verdad?, un significativo número de miembros del ejército de la República Dominicana, atendiendo, y asumimos nosotros que es así, atendiendo a la reacción y a lo que dio, a lo que pudo palpar el ministro de salud pública con su visita aquí a San Francisco de Macorís. Es ahí los resultados de algo que nosotros no quisimos acatar. Saben ustedes que hay un llamado toque de queda de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y mucha gente estaba violando esta medida del gobierno, lo que produjo esto primero una reacción y una visita del ministro de salud pública y que posteriormente a esa gran cantidad de miembros del ejército nacional que llega a San Francisco de Macorís con el objetivo de resguardar y cuidar de que se estén acatando las medidas para evitar, para cortar esa cadena de contagio que se está produciendo aquí en San Francisco de Macorís, que fuimos la primera provincia en convertirnos en contagio comunitario. Ya nosotros estamos viviendo esa situación y es el momento, es el momento de nosotros, pues, comenzar y crear la conciencia. Como yo siempre he dicho desde el jueves hasta el día de hoy, la única manera, la única vía que tenemos nosotros para cuidarnos y evitar cortar la cadena de contagio que se está produciendo en el país y de manera específica aquí en San Francisco de Macorís, porque son más cada hora y cada día los que dan positivo, los que tienen los síntomas de tener esta enfermedad, de este virus que está afectando el mundo. La única vía después de la gracia de Dios que tenemos nosotros, pues, es quedar en nuestra casita tranquilo, ¿verdad? Y evitar lo más o menos que tener, ponerlo y tener roces de recontacto con personas fuera de nuestra casa. De esta manera nosotros vamos a evitar que se siga propagando este virus. Así que vamos a colaborar, vamos a colaborar con las medidas que han sido acatadas. Hablando precisamente de eso, yo quiero compartir con ustedes un video que envió esta destacada comunicadora dominicana, Francisca Lachapel también, pidiendo encarecidamente que oigamos las orientaciones de las autoridades con el objetivo de quedarnos en nuestra casa. Así que vamos a ver este video que puso a circular en las redes sociales, esa destacada comunicadora dominicana que ha recibido en la ciudad de Miami, Francisca Lachapel. Adelante, Mr. Don. Quiero hacer una petición muy importante y sobre todo se lo quiero pedir a mi gente de República Dominicana. Quiero pedirle que se queden en casa, por favor, y que presten atención a las autoridades. Y miren, tengo un dolor en el alma, una desesperación, y esta de cierta manera me da impotencia y vergüenza. Porque he visto a través de las redes sociales videos donde la gente se está tomando muy a la ligera lo del coronavirus. Hay muchos que sí que están asustados, pero hay otros que siguen amontonados en bancos, amontonados en los supermercados, tirados a la calle. Yo he visto videos de gente hasta desafiando a las autoridades porque las autoridades los están mandando a que se queden en su casa. Señores, el coronavirus es un problema real. Es un problema que le puede costar la vida. Y se lo tengo que decir para ver si entienden de una buena vez que esto es muy serio. Yo he oído gente decir, es que es una gripecita. Si te va a dar una fiebre y se te va a pasar. Ustedes saben una cosa. Sí hay gente que se ha mejorado y que se ha salvado después de contraer, de contagiarse del coronavirus. Pero hay muchos que se han muerto. Y ustedes saben cuál es el problema. Es el colapso en los hospitales. Por eso es que las autoridades les están pidiendo para controlar la propagación que se acalla en el país, que se queden en su casa. Porque si los casos empiezan a crecer, como ya están creciendo, porque el día de ayer eran unos 300 y tanto los casos positivos en República Dominicana y hoy ya son 392. Ayer eran 6 muertos. Hoy ya son 10 muertos. Y si seguimos contando y contando y sumando de una manera desmedida, lo vamos a lamentar. ¿Saben por qué? Porque los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas van a colapsar y van a terminar dejando morir la gente. La gente se va a empezar a morir porque no va a haber ni equipo médico para atenderlo. De hecho, los mismos médicos, que son los que están ahí al frente, pueden terminar enfermos, perder sus propias vidas. Y así no haya nadie que los salve a ustedes. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender esta crisis, tiene que tomarla con responsabilidad y hacer lo que puede hacer. Ayudémonos todos, señores. Esto no es una batalla de una sola persona. Presten atención. Quédense en su casa. Yo sé que hay muchos que tienen que salir porque tienen que llevar el pan de cada día. Pero, por Dios, pongamos el ejemplo. Si ustedes salen, se enferman, enferman su familia, colapsan los hospitales, se mueren, ¿de qué le sirvió a usted lo que fue a buscar a la calle? Haga lo que puede. Ayude a las autoridades. Ayúdese usted mismo. Empiece a tomar control de ciertas cosas. Ok, si sale el banco, si va al supermercado, póngase guantes, póngase mascarilla. O sea, si usted ve que en ese banco hay más de 10 personas, no entre, no se haga parte de ese grupo. Empiecen a tomar esto con la seriedad que merece porque me va a doler en el alma cuando tenga que empezar a reportar muertes. Muertes que pudieron haber sido evitadas por el coronavirus. Así que vamos a ayudarnos todos. Esto no es algo que lo va a pelear solo el gobierno. Esto es algo que depende de cada uno. Así que, por favor, tomen las medidas necesarias. Se los digo porque tengo una madre que vive allá, a la cual no me puedo subir en un avión por lo mismo, por cuidarla, para irla a ver, porque no la quiero enfermar de nada, porque tiene problemas de salud. Tengo mis hermanos allá, tengo sobrinos allá, tengo amigos allá. A ustedes que también les tengo muchísimo cariño y los quiero. Les pido, se los imploro, quédense en su casa. Esto es un asunto serio. Es una batalla dura que estamos peleando todos. Bueno, ahí escucharon ustedes y pudieron ver las declaraciones. Ese video que puso a circular en las redes sociales, esa destacada comunicadora, Francisca Lachaperca reside en Miami. Más claro de ahí, ni el agua. Así lo expresa, preocupada. Francisca está preocupada por nosotros, por el país, por la forma irresponsable. Por decirlo de alguna manera, y me excusan el término, que el país ha asumido y ha acatado las medidas que ha tomado el gobierno. Lo único sagrado que tenemos los seres humanos es la vida que Dios nos ha regalado. Y somos nosotros responsables, directos, de cuidarla. Y tenemos la oportunidad nosotros de hacerlo. ¿Cómo? Quedándonos en nuestra casa. Evitando ser contagiados por este virus que está afectando el mundo entero. Y evitar contagiar a otros para que esta pandemia se siga propagando. Si hacemos las orientaciones que nos están dando las autoridades, que describe Francisca Lachaperca, preocupada por nosotros, por ella misma, por su familia, por su mamá. Vamos a cuidar, como ella dice, los ancianos, nuestros viejitos, que son los que están más vulnerables a ser infectados por lo peor que puedan perder la vida. Ellos que son nuestra existencia, que nos trajeron al mundo, hoy debemos cuidarlos. Y una manera de cuidarlos es nosotros quedarnos en casita para evitar y romper la cadena de contagio de este virus que está afectando el mundo entero. Así que, sea consciente. Cuide la vida de los demás. Cuide la vida de los suyos. Quédense en casa. Vamos a una pausa comercial y a regreso que nosotros vamos a hacer contacto con nuestro compañero de cada jueves, Ramón Antigua, con quien vamos nosotros a seguir comentando la actualidad que vive el país y a comentar lo que fue el discurso, la locución del presidente de la República en el día de ayer. Y más adelante seguiremos haciendo contacto con la directora ejecutiva de ProConsumidor, Anina del Castillo. Vamos a la pausa y a regreso.